¡Aplausos! Bueno, yo también soy frentista Frentista estilo albañil Porque se va a precisar a la construcción política Reformular muchas de las cosas que habíamos pensado Pero para intentar ser breve, que a uno nunca le sale eso Lo hemos exceptuado No, no, por favor A lo largo de... Bueno, está mejor, pero se dice siempre Que el hablar tiene más que ver con lo caliente Con este acto tan parecido a tomar un helado La técnica Bueno, voy a referirme muy brevemente a lo que se llama un gobierno de técnicos Porque creo que gran parte de las tareas frentistas corresponden a un análisis político y conceptual Y emotivo también, no veo los conceptos fuera de un tejido emotivo Que defina con mayor precisión Que defina con mayor precisión el gobierno que asumió el poder con un voto mayoritario Evidentemente hay que definir qué tipo de democracia es esta Veníamos de democracias La división que creería más autoconsciente Más autoconscientes, digamos, del punto de vista del votante El votante es la lisa de Peña Que votó a Perón en el 46 Que votó a Frognitsia en el 58 Había algún tipo de conciencia autoreliberativa me parece. Este tipo de conciencias tenemos que analizarlas, una conciencia ya atravesada por toda clase de componentes emocionales no declarados esos componentes emocionales no declarados tienen que ver con palabras, corrupción inflación, miedos etcétera, es el estatuto de los grandes medios de comunicación que definen la clave conceptual de la globalización las conciencias son menos autodeliberativas eso no quiere decir que las personas no crean estar pensando en su propia deliberación autónoma y a todos nos pasa que el grado de autonomía que tenemos cuando pensamos implica una pequeña sesión al otro bueno, el macrismo son menos sesiones al otro porque ya hay un otro generalizado que tiene lógicas discursivas y semiológicas que están ya preparadas, que ni siquiera el macrismo conoce enteramente el concepto de equipo ya se lo escuché a Alejandro Cauma en este gran análisis es un concepto que atiende a la mecanización de los gobiernos atiende a la cuestión técnica y atiende a la idea de que la técnica hablaría la técnica pasa a tener el papel de lo que la política anterior retribuía a la conciencia por eso tenemos que redefinir el concepto de democracia sin que pierda su valor asociativo la idea central del discurso de Macri de que los jueces no precisan ser macristas también es una idea central sobre el nombre nosotros tuvimos una cierta acentuación subrayamos mucho los nombres porque los movimientos populares surgen de una autoatribuida debilidad cuando toman el poder llevan esa debilidad a los escaños de la patria digamos así por eso las oposiciones de derecha casi siempre dicen ustedes no son débiles eran pobres y ahora se hacen ricos con el Estado y la acusación más fácil es de corruptos en ese sentido lo que hace el movimiento popular es confirmarse a través de nombres pone muchos muchos de sus nombres de los nombres de sus dirigentes al paisaje y de algún modo ejercen un cierto control a través de los nombres eso fácil todos los movimientos sociales y populares y cuando es así con los grandes movimientos conservadores que es lo habitual digamos los nombres aparecen como si dijéramos de una forma más natural y después los movimientos populares posteriores tienen que demostrar bien si quieren cambiarlo porque decir general Roca es decir una expedición al desierto es decir un estilo de trabajo con esa expedición que implicó lo que muchos años después se dijo genocidio palabras que no existían después de Roca y implica al mismo tiempo la componil urbana implica cuando uno está en la esquina y dice ¿dónde para este colectivo? y a él no dice mire está en la calle de un general cuyo nombre es que cambiar y que es un genocida tómenlo ahí el colectivo dice que era Roca porque está lo que también se impuso como palabra se lo dedica está naturalizado es decir forma parte de los implícitos de toda comunidad cuando el macrismo es un fuerte implícito no necesita poner tantos nombres y dice los jueces no serán macristas porque los jueces son otra cosa yo no sé bien definir qué pero cada cautelar que hacen cada decisión que toman cada minuto con el que miden a la política porque es un hecho nuevo en la historia de la humanidad que la política corra por minutos antes conocíamos la idea de época de tiempo histórico de periodo de temporalidad de historicidad la marca más fuerte de la de la izquierda de la historicidad en la Argentina es un concepto raro difícil viene de la filosofía romántica del siglo XIX pero de muchas maneras estamos en una historia no es necesario leer a los románticos para saber que estamos en una historia que es una historia grave que tiene gravedad quitarle gravedad a la historia y quitarle historia a la gravedad es la tarea del macrismo por eso los jueces no precisan ser macristas lo son sin saberlo lo hago pero no sé lo que hago la jueza se viene y descubría al establecer algo muy grave que la política empieza y termina el signo de la política con el minutero el famoso minutero del tango Soledad de Gardel que en el tango comprendemos bien que la escena romántica del tango Soledad recuerden que habla del minutero pasa y ve sombras al pasar bueno ese minutero no puede ser pasado a la política no puede haber una cautelar de ese orden pero si la hay es porque también el aparato jurídico es lo que no sabe que es va a haber un nuevo tipo de gobierno que va a poner nombres sin duda o va a intentar sacar nombres o los más lúcidos dirán no saquemos nombres porque ellos vuelven a su lugar de otra manera eso siempre ha pasado así la historia del peronismo porque sacaron sus nombres y volvió bajo la forma secreta del nombre que la forma hace falta leer mucho amor que para saber que la forma más fuerte del nombre es su forma secreta entonces no lo van a hacer porque también tienen asesores de carácter intelectual y tienen mucha vida intelectual solo que otra índole entonces nosotros tenemos que crear la vida intelectual que implica analizar esto porque el baile de Macri por ejemplo a mi nunca me pareció bien bailar me pareció que haya música que haya canto y me pareció que la política se ejerce a través del fuerte arte de la argumentación Cristina sin embargo hoy se puede comparar ambos bailes bailaba después de la argumentación y había cierta sensualidad en el baile cuando bailó en Angola intentó el paso angolero y fue muy difícil es un ritmo muy indefinible y en Argentina bailar como bailan las personas que bailan bien desde la cumbia hasta nunca la vio bailar tal o el baile de Macri es un metabail como el matrismo es un metamovimismo más allá del baile más allá de la ideología cuando se dice los mismos ideologías eso es un imposible ontológico no tener ideología pero decir no tenerla es una metahideología entonces es un gobierno difícil vamos a tener que combatir con más exigencias hacia nosotros mismos a este gobierno y saber entrar a las palabras incluso no sé si combatir o poner resistir vamos a tener que crear un mixto de palabras que supongan una respuesta a ese baile buclón el baile aún la parte en que no lo hizo con la cinta presidencial y no es que uno respete símbolos fijos necesariamente pero ese baile desestructurado digamos quería decir algo muy parecido a lo que dijo Néstor Quirin haciendo bailar el bastón tomaron mucho el quimerismo lo que el quimerismo hizo en forma cándida ingenua y por eso nos atrajo nos atrajo ciertos hechos muy fuertes de colgar un retrato fue muy simbolizador el quimerismo no lo menos el matrimo bailar en el balcón de la Casa Rosada un baile desestructurado un baile que es como el baile de San Mito no sé cómo es un baile diciendo yo es un baile pintoresco del hombre gracioso que hace chistes en la jubre y demás y está en un estilo que hay que definir un mejor porque ese estilo es historizado también los bailes de Cristina nos hayan gustado una oposición yo hice crítico yo fui crítico de esos bailes pero hay que definir que aún esos bailes que uno critica eran bailes que estaban dentro de la historia este es un baile que está diciendo mucho la sociedad argentina no crean en la historia que está diciendo no crean ni siquiera en la historia del baile yo hago estos movimientos esforzados clonestos porque de alguna manera quiero certificar desde el balcón de la Casa Rosada donde se dijeron tantas cosas sobre la patria que estoy haciendo algo de contracté bueno eso de contracté es lo más ideológico que hay y el concepto de honestidad es un concepto muy poderoso no puede reemplazar de la patria porque ambos se incluyen justamente hacen bien ahora los compañeros que están en 68 en el resto que quedan en 68 en denunciar ese uso de las palabras en el concepto de honestidad estaba pensando hoy que me llamaron la red nacional asombrosamente creí que había cesado como decía Máserino Fernández que se llamaba el filósofo cesante nosotros somos la carta abierta cesante en un sentido y reiniciante en otra bueno la honestidad viene del honor el honor funda la idea de patria es una idea más poderosa que la idea de patria el honor lleva a la verdad por el duelo en cambio la patria entendida como democracia como democracia profunda lleva a la verdad por la búsqueda del mejor argumento lleva a la verdad por la constitución en cambio la honestidad es un concepto holístico lo sabía viendo el general Mancilla que creó el manual del realista argentino diciendo el primer deber del realista es ser un hombre de honor o sea ser honorable y tener honestidad que es la misma raíz conceptual entonces todo lo que buscan para desarmar la arquitectura de la nación cuando digo nación estoy diciendo justicia estoy diciendo distribución de bienes estoy diciendo ciudadanía plena estoy diciendo arte y política conjugada estoy diciendo libertades públicas estoy diciendo no censura estoy diciendo felicidad pública a la manera antacorrina cuando se dice nación se dice todas esas cosas al que algo desarticular eso lo hacen con tanta mala fortuna que están cayendo en el ridículo que sería muy ridículo si no estuvieran SBC de promedio si no estuvieran por ejemplo SBC es la historia de Gran Bretaña la historia colonial de Gran Bretaña la política argentina sobre la marmina se basó en un diálogo sobre marmina que Inglaterra siempre rechazó el diálogo porque pensaba que la Argentina engaña diciendo diálogo ahora y en el futuro tengo que seguir insistiendo en que el diálogo sale profundamente de la sociedad argentina no fue la guerra lo que salió de la sociedad argentina fue el diálogo y en muchas de las demás cuestiones por ejemplo voy a dar el pequeño ejemplo que me compete la biblioteca nacional firmó un acuerdo con la British Library es decir la política del Estado argentino y se firmó con instrucción de la cancillería de la embajada argentina en Londres que era hacer un diálogo firme sobre marmina y hacer acuerdos contra las instituciones culturales y las que fueran Inglaterra ahora escucho decir algo parecido del gobierno macrista pero se lo dice de manera contundente y creo que equivocada el tema marmina porque si se abandona la ley de patria evidentemente el diálogo de marmina es algo que tiene que ver con una idea de patria constituida como concepto útil operativo y existencial no como una forma exacta del nacionalismo torpe entonces si ese concepto se abandona y se dice algo parecido a lo que dijo continuo el gobierno anterior que es que ese diálogo era firme en las marminas y era firme en cualquier otro lugar pero era posible firmar acuerdos de algún modo ese modesto acuerdo de dos bibliotecas nacionales se proyectaba sobre marmina diciendo no son posibles los acuerdos y el acuerdo necesariamente tiene que desenvolver una historia común una historia común territorial una historia común paisajista una historia común conceptual también que finalmente actúe en un mundo cruel de la globalización donde el trabajo de la política se dice de una forma el trabajo en equipo es el trabajo de los ejecutivos en equipo es el trabajo robótico entonces confundir política con robotización es decir si hay diálogo marmina pero el diálogo que vamos a hacer es con las grandes entidades bancarias una cosa es tener un diálogo con la ley y sí que es toda la historia del colonialismo inglés otra cosa es la biblioteca británica que también tiene todas las cosas que el imperio británico tomó de todo el mundo y es un problema muy complejo el problema es cómo constituyeron las guerras el mapa del mundo y otra cosa es la marmina con una guerra el país se hace caro de una forma crítica es uno de los pocos escritos del mundo donde nos hicimos caro de una guerra repudiando esa guerra y eso es muy complejo entonces la pregunta es que el gobierno asociando a lo que se dijo aquí en relación a qué significaba la relación con Irán que era en principio una relación jurídica que muchos venían comercial era un trato jurídico pero una cuestión específica y no más que eso entonces también es un poco ridículo ahora todo el lenguaje de señas del termatismo se acusó de relato al kirchnerismo de excesiva simbolización de nominalista de engaña pichanga bueno ya en dos días hemos visto más sumas de relato que todas las 14 volúmenes del plus hemos visto todos los relatos que se puedan ver en todos los estilos posibles solo que no lo llaman así han tenido no sé la suerte de dibujar esa palabra que todos los hinchas la saben de memoria pero ahora se llama equipo se llama equipo no es un relato decir equipo bueno ¿cómo no va a ser un relato decir equipo? pregúntenle a los hinchas del grupo dirigió Macri ¿qué tipo de relato significa decir equipo? destruir el relato decir que demonizaron esa palabra con mucha fortuna todas sus demonizaciones las hicieron muy bien pero sacar del lenguaje político la palabra relato es como sacarla de la literatura es una tarea de vamos a entrar otra vez con palabras que es un poco desgastada las palabras también tienen vida llegan a su vejez mueren y la retoma a otra generación seamos otra generación respecto a nosotros mismos retomemos entonces la idea de que usar las palabras como la usan ellos implica la posibilidad de volver a usar nuestra vieja palabra destituyente están destituyendo partes centrales del idioma que nos es común muchas gracias